Hola, hola. Oigan, a nuevo en Bodega Raraya hay cosas buenísimas. Este paquete de plumones marca Mappet por solo $42 pesos. Paquete de plumas a $16.50. Stickers a $4 pesos. Estos están buenísimos. Vienen dos por $10 pesos. Este pegamento de la marca Resistol, $13 pesos. Estos están hermosos. Son sacapuntas con rueditas en forma de malejita a $10 pesos. Estos bolígrafos son $4 pesos. Hay plumones a $10 pesos como estos. Pegamentos, libretitas para notas, un paquete de adhesivos por $10 pesos. Están estos que valen individualmente $10 pesos. Corrector en $10 pesos. Tijeras marca Mappet a $10 pesos. Gomitas bien bonitas de taquito. Miren, gomita de taquito. Gomita de postre en $4 pesos. Esta cinta adhesiva $25 y marca textos en $6 pesos. Y sobre todo, libretas a $15 pesos.